Pues ya estamos en un nuevo video y pues ya nos vimos a dar la vuelta aquí a Tuzpan de las Flores. Pues ya andamos aquí, así vamos a iniciar este videíto, andando en un caminando ando en Tuzpan, Michoacán. Les voy a mostrar, aquí vine a mostrarles lo que es el jardín. Pues nos fuimos a dar la vuelta a Marabatío un ratito, para que ustedes vean cómo está en este tiempo, pero no les grabé Marabatío. Me vine directo a lo que es Tuzpan, y pues en Tuzpan, yo lo que sé es que aquí lo bueno son las paletonas, chequen. Esta tenía relleno de fresa, de fresa, perdón, de cajeta, pero pues aquí andamos, dándonos la vueltezona aún caminando ando en Tuzpan, Michoacán. Así iniciamos este video, continuamos. Pues ya aquí estamos amigos, chequen. Pónganme ahí en los comentarios si ustedes han venido a Tuzpan y pues a probar una paletona. Pues ya estamos aquí en el jardín central de Tuzpan. Chequen, aquí está su placita. Quisían de poner los bailes perrones, pero hay unos de el día de las mujeres. Un saludote para todas las mujeres. Pero pues nos vinimos a echar una paletita a Tuzpan. Perdón si no les contesto muy bien, pero aquí andamos, dándonos la vueltezona. Pues para que ustedes vean cómo está ahorita Tuzpan. Ya saben que aquí es un pasadero. Y pues ahorita andamos aquí en el kiosco de Tuzpan. Chequen nada más. Les voy a dejar unas imágenes épicas de aquí de su kiosco. ¡Suscríbete al canal! Pues ya continuamos amigos. Chequen ahí dice Tuzpan. Ustedes lo están viendo al revés. Porque pues estamos en el kiosco aquí. Mostrándole un poco de todo lo de este jardín de aquí de el bello Tuzpan. Chequen. Y algo que les quería mostrar. Y para los que son de aquí de Tuzpan y están en otro lado. Les quería enseñar el cerro. Chequen ahí cómo se ve el cerro. Ese cerro es famoso porque pues tiene escaleras. Desde donde está la cruz o la antena que se alcanza a ver ahí. Ahorita les voy a hacer una toma más cerca. Pues hasta abajo. En esta vez, pues en esta ocasión no nos vamos a subir. Pero pues esto es el jardín de Tuzpan. Continuamos. Chequen pues ese es el cerro de aquí de Tuzpan. El que uno sube por todo ese lado caminando. Yo en algún momento lo subí y terminé que no les cuento. Ya cuando quería bajar de ese cerro. Bajaba con las piernas y los pies temblando. Pues aquí estamos en Tuzpan en el jardín central. Continuamos. Pues ya estamos aquí amigos. Recuerden. Ya les grabé un poquito del centro. Antes de irme. Quiero grabarles estas nieves exóticas de Tuzpan. Se las voy a recomendar. Si tienen alguna página. Chequen. Están a un ladito del puente. De aquí de Tuzpan. Y pues vengan. Dense la vueltezona. Y como han sido las nieves exóticas. Les voy a dejar imágenes de las nieves zonas exóticas de Tuzpan. Continuamos. Pues ya continuamos amigos. Chequen la nieve zona exótica que probamos hace un momento. Ya les mostré la imagen de la paleta que me estuve comiendo. Y pues ahorita la señora de la O aquí les va a explicar. Hola, hola. Pues si miren aquí hay varios sabores de las nieves. Pues los sabores tradicionales. Fresa, limón, vainilla, pasta, nuez, etc. Pero también hay de por ejemplo yogur de durazno. De chongos. De oración de amor. De guayaba con chamoy. Está muy rica también. Esa ya la probamos. De serenata de amor. Por ejemplo, ¿de qué se compone la de serenata de amor? Esa es la combinación de cuatro sabores. Piña, coco, cereza y almendra. Piña, coco, cereza y almendra. Y esta de... ¿Cuál era la otra? La de oración de amor. Igual es una combinación de varios sabores. Se llama galleta, bombón, mango, durazno. Y nuez. ¡Qué rico! De bombón. Y por acá también hay otros sabores más. Hay otros sabores más. Hay muchos sabores más. Hay de salsa, de mezcal con higo. Y esas de estar sabiendo. Fresas con crema, yaca, con poppe, mamé, galleta. De chocomenta también ya la probamos. Chocomenta, tequila, arándano. Queso, fresa y pues también paletas de agua y paletas de leche. Y bueno, pues están aquí en Tuxpan. ¿Cómo se llama esta calle? Juárez. Juárez. La calle Juárez. Las nieves exóticas. Aquí con la señorita, ¿cómo se llama usted? Sofía. Sofía. Con nuestra amiga Sofía. Igual estamos ubicados en la salida. Antes de llegar a las curvas. Ah, sí. En la salida a Ciudad Hidalgo. También están por ahí para que se vengan a deleitar con una nievecita. Pues les voy a dejar unas imágenes épicas y continuamos. Gracias. Adiós. 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 Hola, buenas tardes, nosotros estamos ubicados aquí en la calle Juárez, antes del puente de piedra, aquí en Tuxpan, Michoacán, y también tenemos una sucursal que está en la salida de Tuxpan, antes de las curvas de Ciudad Hidalgo, ahí tenemos varios sabores también, y aquí tenemos los más exóticos, y tenemos más variedad de sabores, algún saludo que le quieras mandar a alguien, a tu novio, bueno un saludo a toda mi familia en Estados Unidos, y a todos los que nos están viendo, en qué parte de Estados Unidos están? En Chicago, o sea, un saludote hasta Chicago, y pues también diles que se suscriban y que te van a ver ahí, sí, suscríbanse al canal y visiten sobre todo aquí las nieves exóticas de Tuxpan, gracias a nuestra amiga Sofi, por permitirnos estas tomas, y pues por compartir este mensaje con todos ustedes. Y continuamos. Pues ya nos vamos bajando amigos, ya les traje aquí un poquito a que conozcan lo que es Tuxpan, en el centro, y vean cómo están sus bancas, si es algo muy diferente al jardín de Zitácuaro, chequen sus bancas, cómo están, muy rústicas, muy tradicionales, y pues les voy a enseñar las letras de aquí, del centro de Tuxpan, para que ustedes vean, y si en algún momento pueden ustedes darse la vuelta aquí a Tuxpan, vengan. Yo lo que me compré, les digo, hay unas nieves exóticas aquí de Tuxpan, y pues esas fueron las que fuimos a comprar, chequen aquí, dicen las letras de Tuxpan. Digo que por el Día de la Mujer, pues pusieron letreros, chequen, ahí está su presidencia y la iglesia al fondo, y así están las letras de Tuxpan. Continuamos. Y aquí seguimos, amigos, en el centro de Tuxpan, chequen, esta es una de las avenidas principales, la que va a la... Ahorita la ruta que vamos a tomar nosotros es hacia allá, ahí derechito. Pues ahí está la presidencia, y pues nosotros seguimos mostrándoles el jardín de Tuxpan. Ahí, perdón por el ruido. No les digo que está tranquilo porque pues está a un lado de la carretera, pero pues sí se pueden venir un ratito aquí a sentarse, a disfrutar de una paleta. No hay mucho en el jardín porque pues es un jardín chiquito, pero pues está muy bonito para que ustedes vengan, se den la vuelta y pues vean cómo está. Este video va a ser un poquito más rápido, más cortito, porque les digo, yo venía de Marabatío, fui a hacer un... hay una vuelta por ahí, a Marabatío, y no les quise grabar porque quiero hacer un video especial también de allá de Marabatío, y pues yo iba rápido. De hecho, también aquí en Tuxpan, pues es un poco rápido lo que les estoy grabando porque pues tenemos ahí unas cosillas que hacer y ya le dije a la señora de la O, pues déjame ir a grabar aquí el jardín de Tuxpan. Continuamos. ¡Gracias! 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 Pues ya nos vamos amigos Ya les mostré un poco de lo que es el jardín de Tuzpan Si ustedes quieren venirse El día que quieran Pues ya Nos vamos a despedir con este video cortito Algo cortito, déjenme sus comentarios ¿Qué les pareció el jardín de Tuzpan? Y pues suscríbanse al canal Recuerden darle like Y nos vemos la próxima